¡Abran paso! ¡Que vengo arrollando! ¡Acabando! ¡En Haiti Jr.! ¡Viene abrazando! ¡Suena! ¡La Máquina del Basile! ¡Espectivo! ¡En Haiti Jr.! ¡Ay, cógeme! ¡Ay, cógeme! ¡Ay, cógeme! ¡Ay, cógeme! ¡Ay, cógeme! ¡Ay, cógeme! ¡Abre la pierna! ¡Levanta la pompis! ¡Ponte botita de gama! ¡A ver qué dice! ¡Suena! ¡La Máquina del Basile! ¡Espectivo! ¡En Haiti Jr.! ¡En Haiti Jr.! ¡Yup! ¡Espido! ¡Eh, venidio! ¡Saluda a la gente original! ¡Comparen! ¡Lo bueno se repite! ¡Lo bueno se repite! ¡Espite! ¡Osa sonre! ¡Uno, pedal! ¡Uno, pedal! ¡Uno, pedal! ¡Suena! ¡La Máquina del Basile! Mi vecina, mi vecina, mi vecina que es tremenda Cuando hace el amor, pero del que quiero Si supiera cómo hace cuando está compa en comida Dice más y más negrito que los de mis papacitos Cuando de terapia se trata Es el director técnico el que manda Mientras que a los envidiosos no les queda más remedio Y así que dice, dice, dice Aquí, 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 y así que me ocurre Aquí, aquí, acá, se sumo Bears Oh. Hoy ponen, hoy ponen, hoy ponen. Say, corre, spectrés sonco. Ay, corre, spectrés sonco. Ay, corre, ay, corre, Chuyura. Que suma, la máquina del fasciner es perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!